El águila gritó, la trompeta sonó, y no escuchamos nuestra eternidad. Como para esta edad, Dios un profeta, a revelarnos todo lo que escondió, es sabio y entendido. En esta edad perversa, al Señor les plació. Mostraron su poder en su profeta, pero rechazado fue por mucha gente. Pero nosotros tuvimos el dolor de conocerte. Los al atardecer, gracias a Dios, pudimos creer. No puedo comprender, su gracia para mí, no puedo yo entender. Su gran misericordia, que de hoy un millón, me haya escogido a mí. Su gran misericordia, que de hoy un millón, me haya escogido a mí. Salir de un medio del, dice el Señor. El águila gritó, la trompeta sonó, y no escuchamos nuestra eternidad. Música Música Para esta edad, Dios un profeta, a revelarnos todo lo que escondió, es sabio y entendido. En esta edad perversa, al Señor le plasió, mostrarnos su poder en su profecia, el rechazado fue por muchas vidas. En la edad perversa, tuvimos el honor de conocer, nos al atardecer, gracias a Dios pudimos ver, no puedo comprender, su gracia para mí, no puedo yo entender, su gran misericordia, hoy uno mío, me haya escogido a mí. En esta edad perversa, al Señor le plasió, mostrarnos su poder en su profeta, el rechazado fue por muchas gente. En esta edad perversa, al Señor le plasió, mostrarnos su poder en su profeta, el rechazado fue por muchas vidas. En esta edad perversa, al Señor le plasió, mostrarnos su poder en su profeta, el rechazado fue por muchas vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!